Señor dime por qué Y yo siempre te quiero Aunque yo no quiero Y te soy sincero He tratado de alejarme Pero es que no puedo Señor perdóname Porque te he fallado Mil veces he pecado Y te soy sincero He tratado de alejarme Pero es que no puedo Señor perdóname A veces pensé Mírala hacia atrás Me había cansado ya de caminar Pero regresé Luego de callar Me abrió los brazos Con otra oportunidad Mi corazón sin ti Se iba a desviar Estaba perdido y confundido En lo irreal Mi corazón sin ti Se iba a desviar Me diste un principio Antes de mi final Echando mi vida a correr Sin tener nada que ver Lo que pasé Con todas las cosas Le eché para un lado Y me retrasé Mi socorro que viene de arriba A dónde iré si me escondo En la cueva cuando no respondo Mi corazón tú conoces el fondo Son muchos los que callan Cuando tienen miedo Caminando en el desierto A veces sin consuelo En picada cuando vamos Rumbo hacia el suelo Es que todo me cambió Cuando tú me levantas en el vuelo Señor dime por qué Y yo siempre te quiero Aunque yo no quiero Y te soy sincero He tratado de alejarme Pero es que no puedo Señor perdóname Porque te he fallado Mil veces he pecado Y te soy sincero He tratado de alejarme Pero es que no puedo Señor perdóname A veces pensé Mirar hacia atrás Me había cansado ya de caminar Pero regresé Luego de callar Me abrió los brazos Con otra oportunidad Mi corazón sin ti Se iba a desviar Estaba perdido Y confundido En lo irreal Mi corazón sin ti Se iba a desviar Me herites un principio Antes de mi final Te pido perdón Por todas las veces Que te he fallado Y como de mi vida Te he sacado Y en ese momento Cuando más desolado Yo me he encontrado Tú nunca me has desamparado Porque tú me has rechazado Un corazón humillado Es por eso que no quiero Que te vayas de mi lado Tú mi Dios amado Me has multiplicado Todo lo que en el pasado Me habían robado Señor dime por qué Y yo siempre te quiero Aunque yo no quiero Y te soy sincero He tratado de alejarme Pero es que no puedo Señor perdóname Porque te he fallado Mil veces he pecado Y te soy sincero He tratado de alejarme He tratado de alejarme Pero es que no puedo Señor perdóname A veces pensé Mírala hacia atrás Me había cansado ya de caminar Pero regresé Luego de callar Me abrió los brazos Con otra oportunidad Mi corazón sin ti Se iba a desviar Estaba perdido Y confundido En lo irreal Mi corazón sin ti Se iba a desviar Me heriste Es un principio Desde mi final ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulaciones Angustias Persecuciones Hambre Desnudez Peligro Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Mikey Angelo Man Lexington Warning What options 2 ¿Quién nos separará Qui en cuanto ¿Han